El recuerdo Amanda La sonrisa ancha, la lluvia en el tren No importaba nada, ibas a encontrarte con él Con él, con él, con él, con él Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos Suena la sirena, de vuelta al trabajo En un terminal, lo iluminas todo Los cinco minutos Te hacen lo de ser El recuerdo Amanda, la calle mojada Riendo la fábrica, pronto a trabajar Manuel La sonrisa ancha, la lluvia en el tren No importaba nada, ibas a encontrarte con él Con él, con él, con él, con él Que partió a la sirena, que nunca hizo daño Que partió a la sirena Y en cinco minutos, quedó destrozado suena En la sirena, de vuelta al trabajo Muchos no volvieron Tampoco Manuel El recuerdo Amanda, la calle mojada Riendo la fábrica donde trabajaba La calle mojada Riendo la fábrica donde trabajaba Riendo la fábrica donde trabajaba Riendo la fábrica donde trabajaba